Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Nita, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia que me ha sorprendido muchísimo y es que Ubisoft busca apoyo para no ser absorbida por Vivendi. Ubisoft busca capital y ayuda en Canadá para no terminar absorbida por Vivendi, que es una empresa que recientemente aumentó sus inversiones en la compañía desarrolladora de Assassin's Creed. Me ha sorprendido porque pensaba que iba bastante bien. La famosa compañía gala Ubisoft desarrolladora y distribuidora de juegos como por ejemplo Assassin's Creed, Rayman, Far Cry, Tom Clancy's, Splinter Cell, ahora mismo busca apoyo de inversores canadienses para evitar ser absorbida por Vivendi. Yves Guillemot, que es el CEO de Ubisoft, ha confirmado esta noticia y es que Canadá es uno de los lugares clave de Ubisoft y la compañía ya cuenta con varios estudios en Toronto, Montreal y otras zonas del país norteamericano. Guillemot ha comunicado que en los próximos días tendrán varias reuniones de la zona para buscar apoyos por los fundadores y para la actual ejecutiva. Ubisoft no quiere ser absorbida por Vivendi y busca por todos los medios que no ocupe un lugar en su consejo directivo. Ellos dicen que quieren incrementar el número de accionistas para Ubisoft en Canadá para tener un control mayor sobre nuestro capital. Lo percibimos como una buena maniobra de defensa. Lograrán conseguir nuevos accionistas. La verdad es que me ha llamado bastante la atención esta noticia porque no me lo esperaba realmente. Me pensaba que Ubisoft era una compañía rica, bastante rica. Pero bueno, así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.